Súper interesante ese movimiento que ha hecho ya Salcido en un par de ocasiones Aprovechando que no va nadie a marcarlo para salir con el balón Ahora hace bien Cruz Azul en ir a vigilar por lo menos la salida de Salcido Que no esté cómodo y que no se ponga paralelamente a la línea de sus volantes ¡Ojo en esta! ¡Balón comprometido todavía! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Chivas! Algo de Líderis a los 32, a los 32, a los 32 minutos Está marcando en 1 para 0 Este gol tiene símbolo de pretemporada absolutamente Seguramente se va a poner en esta misma posición Ángel Reyna estaba agotado, estaba cansado Peleó mucho y peleó a veces de manera estéril Servicio todavía ¡Bravo! ¡Gol! ¡De los Chivas! Voy a repetir El fútbol No es una cirugía Corazón abierto El fútbol es a veces muy sencillo La receta para Guadalajara Ese tipo de formación, ese tipo de alineación Le falta trabajo, pero el trabajo lo va a encontrar todavía Aquí viene Pablito Bardera Bardera con el disparo El disparo No, volteate, volteate Tiene un talento para desperdiciar Y para derrochar en grandes dotaciones Pero sí para trabajarlo muy bien Con el estilo de Augustus Yo lo veo para campeón ¿Cómo lo ves tú? No, yo no sé si para campeón Porque hay equipos que están mucho más armados Pero sí lo veo para competir Aquí viene Chávez, Chávez con esa partida Retrocede ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Mira! ¡Pablo Barrera, los 84, Marquez, 2 por 1! Bueno, es solamente justo que Cruz Azul haya hecho este gol Porque lo merecía Porque se había acercado más Se había acercado mejor Chivas había sido el oportunista del partido Que estaba ganando Con los merecimientos de quien hace la mayor cantidad de goles Pero no con quien tiene el merecimiento de haber